Yes sir, a la vida hay que salir a sonreirle, no esperes que venga a sonreirte, tienes que luchar, tienes que peinarte, bueno, yo le doy carcajadas a esta vida, gracias a Dios porque tengo vida, por todo lo que me ha dado y muchas cosas que no merezco, pero, like, como dice la canción, take your breath away, hay que disfrutar la vida, no te quejes, aguántate mondao.